¡Suscríbete al canal! ¡Eva! ¡Wally! E intenta llegar al trailer Destruye los obstáculos con el láser Acelerar con RB Puedes invertir los controles de vuelo en menos opciones RB, bien, ya lo tengo ¡Ay, maldita sea! Puedo frenar incluso Si dejo tocar el RB Freno, así que voy a tener que tener en cuenta eso Porque si no me voy a chocar con algo Es que va muy rápido Igual nunca me quedé corto con el tiempo ¡Auch! 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 ¡Maldita sea! Es que trato de agacharme y no puedo O me agacho Pero no me agaché demasiado Eso es lo que quería decir Bien, el trailer, allá está No sé cuánto tiempo me quedó Muy bien, chicos Llegamos al final Eso es lo que va a pasar en este juego Los primeros 10 capítulos Creo que son así Son muy cortos Algunos Otros un poquito más largos Pero ya más adelante Van a haber capítulos mucho más largos Así que nada Tres minutos De gameplay Y hasta aquí nada más ha sido capítulo El día de hoy, chicos Espero que les haya gustado La verdad que Eva se ve muy bien Por alguna Me asombra ¿Cómo decir? Me asombra No sé cómo decir Me gusta que el cuerpo de Eva Es un cuerpo como De metal Pero en el juego se ve como que La luz del día Hace reflejo en su cuerpo Entonces se ve muy bien eso Está muy bien el diseño de Eva Y también el de Wally Está muy bien Tengo ansias de probar El de Playstation 3 O mejor dicho El de Xbox 360 Que es el que tengo Aunque el de Playstation 3 Tengo que comprarlo Lo vi en español Porque está en inglés Es una versión japonesa Ya se la tengo Pero la de La de español Está muy difícil conseguirla Pero la tengo ahí En la mira Para comprarla Así que bueno chicos Voy a comprarla En algún momento Más adelante Por ahora no puedo Y bueno Dejen ahí sus buen likes Suscríbanse al canal Si les ha gustado el gameplay Suscríbanse Si no están suscritos Y compártelo Por todas Sus redes sociales Nos veremos En el siguiente capítulo De Wally Nos vemos Hasta luego Si no están suscríbanse No olvides Si no están suscríbanse No olvides 很有